Quien comienza el día orando, termina el día agradeciendo. Oremos juntos para dejar este martes 2 de abril en las manos de Dios. En el nombre de Jesús, Padre eterno, Tú que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Gracias por un nuevo martes más para vivir y gozar. En esta hermosa mañana, te alabaré con el Salmo 102. Jehová, escucha mi oración, y llegue a Ti mi clamor. No escondas de mí Tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí Tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Mas Tú, Jehová, permanecerás para siempre, y Tu memoria de generación en generación. Pero Tú eres el mismo, y Tus años no se acabarán. Los hijos de Tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de Ti. Señor mío, te agradezco por Tu palabra de aliento a mi vida. Te alabo hoy y siempre. Tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sumérgeme, por favor, Señor mío, en el río de Tu espíritu, de Tu amor, porque yo te necesito todos los días de mi vida. Gracias por amarme tal como soy. Gracias por permitirme este momento de encuentro sincero contigo. Hoy dejo mi vida y mis ilusiones en Tus manos, porque sé que Tú proveerás a todas mis necesidades con generosidad y conforme a Tus riquezas en gloria. Te pido que vengas a vivir en nuestra casa. Que Tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Cuida nuestros corazones para ser una familia llena de amor, paz, paciencia y vivir bajo Tu santa voluntad. Hoy declaro que mi casa y yo serviremos a Dios. Y viviremos en bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, Dios te dice hoy. No bajes la cabeza en tristeza. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Y jamás permitas que alguien te haga sentir mal. Que no eres suficiente. Que no podrás. Que fracasarás. Porque déjame decirte que es todo lo contrario. Tengo un futuro glorioso para Ti. Actuarás bajo mi presencia. Y la recompensa será el cielo para Ti. Cuando te hablen cosas negativas, aléjate. Cuando te digan que no puedes, di con poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si lo crees, escribe, Amén. Por favor, comparte esta oración con tus amigos y familiares. Y no olvides de dejar tu me gusta. Y si fue de ánimo, escribe tu Amén en los comentarios. Muy buenos días y Dios te bendiga.